Los guerreros del sur tuvieron una tarde negra en el Eval Rodríguez Aguilar. El equipo generaleño visitó al Santos de Guápiles con la mira en sacar el resultado y escalar a los puestos de clasificación. Sin embargo, se encontró un conjunto guapileño muy ordenado tácticamente y que supo contragolpear en los momentos claves del duelo. Con dos anotaciones del mexicano Edel Cruz y otra de Kenneth Serdas, el conjunto guapileño amarró su primera victoria en casa. Mauricio Wright dice que el equipo cometió muchos errores en defensa y eso les pasó factura. Veníamos trabajando bastante bien, con bastante seguridad y hoy nos la dimos. El segundo gol de ellos es un regalo nuestro total y contra un equipo contragolpeador como Santos lo habíamos cerrado, su único tipo gol en rap y dinámicos que había buscado el contragolpe y bueno, ellos lograron aprovechar algunos errores nuestros. Como te digo, era un partido bastante parejo hasta ese momento, nos estaba desarrollando el juego. Sin muchas emociones, en algunos dos años, pero no se equivocan de esa manera, tienes que perderla. El estratega fue enfático en mencionar que el equipo no puede cometer los mismos errores de este juego en la segunda vuelta, pues el calendario es complicado con visitas a tres de los cuatro clubes grandes y para clasificar se necesita hacer más de lo hecho en suelo caribeño. Sí, sí. Ahorita a todo el mundo juega contra todo el mundo, todos vamos a perder puntos. Este, era difícil jugar en el día de hoy también, con la circunstancia en la que perdimos algunos jugadores visitantes para ese día, sí, pero también es parte de la madurez que tiene que ir al cliente del grupo en general y es lo que nosotros tenemos que tratar de recuperar y sobreponernos también porque vamos a tener visitas rastísimas también, tenemos que visitar equipos grandes y tenemos que parar lo mejor y jamás cometer este tipo de errores que nos metimos hoy. Obviamente no estoy acusando al muchacho jamás, es una cosa que soy incapaz, estoy responsable de todo esto, pero es que lo dejo de todo esto muy claro. Wright afirma que el equipo no ha decaído en la parte mental, por el contrario dice estar muy comprometido en lograr la clasificación que hoy está a cuatro puntos de diferencia. A pesar de que se le dio un hecho, hasta el día de hoy sigue haciendo un buen trabajo, no podemos olvidarnos de donde estábamos y todo lo que está en el que se ha completado, un desgaste físico y un desgaste mental también. No vamos a tirar la traya, yo no voy a tirar la traya, perdimos, pierden mucho el equipo de acá, porque es un rival fuerte, un rival que maneja muy bien esta cancha y es bastante complicado, quedan bastantes partidos por delante y tenemos que pensar en estar ahí arriba porque evidentemente lo que pasa es que estamos más cerca de arriba que de abajo. El próximo duelo de los generaleños será en casa este miércoles a las 3.30 de la tarde frente a Carmelita.